Castilla-La Mancha registra por primera vez en 14 años una tasa de paro por debajo de la media nacional. Según la encuesta de Población Activa publicada hoy, el paro baja en 39.400 personas en Castilla-La Mancha en 2021 y se sitúa en 133.600 personas, el nivel más bajo desde el cierre de 2007. La ocupación creció en 47.800 personas en la región en el año pasado y se sitúa en 869.700 personas, el nivel más alto también desde el cierre de 2007. La tasa de paro está en el 13,31%, es decir, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2008. Estos datos, según la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, demuestran la capacidad de recuperación del empleo en la región. Hemos conseguido crecer en todos los indicadores por encima de la media nacional, que es el objetivo que también se marcó en su día el presidente, y sobre todo hemos conseguido un hito muy importante que no alcanzábamos desde el primer trimestre del 2008, que es que la tasa de paro en Castilla-La Mancha esté ligeramente por debajo de la tasa de paro nacional. Este es un hito que a nosotros nos ha empujado a trabajar mucho en políticas activas de empleo durante todos estos años, desde nuestra llegada al Gobierno, y que estamos viendo ahora con los datos de esta EPA sus efectos. Con estas cifras, la comunidad se convierte en la tercera comunidad autónoma del país en creación de empleo y ocupación. Todo esto no tiene que ver solo con el empuje del Gobierno, sino obviamente con el concierto social, con el clima de diálogo social, y con toda la recuperación de nuestro tejido empresarial, que no solo ha sostenido el empleo, sino ha hecho crecer el empleo, reforzado con las políticas públicas también, de refuerzo de todo nuestro sistema público de empleo. Con respecto al comportamiento por provincias, destacar que el paro baja en todas y cada una de las cinco provincias, dejando unas cifras de paro provinciales, que se sitúan como las más bajas registradas desde el año 2008. Lo hace en Albacete, en 8.000 personas, con un 26,8% de descenso. En Cuenca, en 2.100 personas, con un 18,8% de descenso. En Toledo, en 11.300 personas, un 18,1% de descenso. Desciende, en 700 personas en Guadalajara, un 4,7%. Y en Ciudad Real, en 600 personas, un 1,6%. En cuanto a la tasa de paro juvenil, ésta se encuentra en un 27,47%, 3,2 puntos por debajo de la media del paro juvenil nacional. Llevamos cuatro de los últimos seis trimestres manteniendo esos niveles por debajo de la media nacional. Y siempre estuvimos por encima, incluso más de 15 puntos en los momentos más duros en materia de empleo para el colectivo de personas jóvenes. La consejera ha destacado además que los resultados de la EPA apuntan en la dirección del informe de BBVA Research publicado ayer, que sitúa a la región como una de las comunidades autónomas con menor impacto del COVID en su Producto Interior Bruto en 2021 y como la comunidad autónoma que más empleo creará en 2022, seis con un punto, lo que supone estar tres puntos por encima del ritmo de creación de empleo del conjunto del país.